La tijera lucha libre, el mismo Águila Roja, Águila prácticamente en la orilla, al final también desconcertado este final, se ataca el ruso, pero te reconoce también tus rivales como son DMT, Azul y Tornado. Así es, creo que hace un año venía buscando estas oportunidades de poder estelarizar y de poder estar junto a un protector, desafortunadamente no se presentó el pirata, pero tampoco desmerito el trabajo del ruso, que al final me sorprende porque creo que habíamos trabajado anteriormente en conjunto, me sorprende con un golpe por la espalda, pero bueno, ya regalaré cuentas pendientes con él, tengo cuentas pendientes con Tornado, el reconocimiento de DMT, que la verdad es para mí un logro, una meta poder compartir el Atlántico. Sobre todo no solamente eso, Águila, también el público, un público al que te has ido echando a la bolsa poco a poco, creo que eso con absolutamente nada se paga. No, 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 con nada, la verdad es que tanto público técnico, tanto público rudo me apoya, me abuchea, lo que sea, pero creo que es lo que he venido trabajando desde hace uno o dos años aquí en la arena de la Ucampa, y pues bueno, mi lugar ya lo tengo y no pienso respirarlo por nada. Hoy creo que la muestra perfecta de lo que son las combinaciones y sobre todo las oportunidades que va dando IWRG, pero la competencia que también se vuelve cada vez más apretada, ¿no? Llegan elementos, algunos otros que quieren seguir agarrando esa oportunidad, competencia bastante fuerte. Claro, lo dije en mis redes sociales, en el cuadrilátero hoy se vieron los más duros de la vieja escuela con los mejores de la nueva, creo que son las caras de IWRG que han venido constante, constante, constante en primeras, segundas, terceras, y aquí está la oportunidad que se nos vio a todos. Las supimos aprovechar a unos bien, a otros mal, pero aquí estuvimos y ahora no pensamos, no pensamos ninguno de nosotros a aprovechar las oportunidades que nos han. Águila, pues que sigan llegando las oportunidades, como siempre agradecer muchísimo tu tiempo y tus palabras. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por tus espacios, por todo lo que nos ayudan a nosotros como luchadores. Un fuerte saludo para todos ustedes.